Hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos a hacer una rutina de tronco superior, con un poquitín de espalda, unos poquitos bracitos. En este punto hemos empezado por el calentamiento, ¿vale? Entiendo que hemos calentado y hemos movido ya todas las articulaciones, hemos respirado, hemos movilizado la columna, entonces estaríamos preparados para empezar. Nos vamos a sentar sobre nuestros isquiones, las piernas a lo ancho de nuestra cadera, los pies en flex y vamos a rotar la columna. Desde aquí voy a mantener los brazos en cruz y en todo momento voy a tener controlado mi dedo pulgar, ¿ok? Quiere decir que aunque rote no los voy a perder de vista, porque sería porque un brazo se me queda hacia detrás o bien porque lo estoy adelantando. Desde aquí vamos a coger aire, inspiro y crezco y exhalando voy a empezar a rotar la columna, acompaño con la mirada y no esfuerzo el movimiento, vuelvo al centro, exhalo y roto. Inspiro y vuelvo al centro, exhalo y roto. Inspiro en el centro, exhalo y voy rotando. Fuerzo un poquitín más la rotación y vuelvo, inspiro y exhalando roto. Vale, vuelvo al centro, inspiro, exhalo y relajo. Nos vamos en posición pro, pancita hacia abajo. Muy bien. Desde aquí los pies ligeramente abiertos hacia afuera, las piernas al ancho de la cadera y las manitas al lado de nuestros hombros. A ver si consigo mantener esto aquí. Bien, desde aquí la nariz apunta a la colchoneta, inspiro, voy alargando los bracitos hacia adelante y exhalando, llevo los brazos hacia la cadera y hago una extensión de la columna. Inspiro, brazos hacia adelante, relajo y exhalo hacia detrás. Inspiro hacia adelante, exhalo, grande hacia detrás, extensión de columna. Y la última, inspiro y exhalo, ya arriba. Bien, inspiro, manitas al suelo y exhalo. Relajo del todo. Vamos a ir mientras cambiando las puntitas de los pies. Desde aquí vamos a subir a una posición de plancha, ¿ok? Desde aquí cojo aire y exhalando me voy arriba. Bien, inspiro, elevando una pierna a extensión de cadera, exhalo, me voy hacia detrás. Inspiro, punta y hacia adelante, exhalo, vuelvo al suelo. Inspiro, elevo en flex. Exhalo, hacia detrás. Inspiro, hacia adelante, punta de los pies. Exhalo y bajo en flex. Inspiro, rodillas al suelo. Y exhalando, posición de descanso. Estiro bien la columna. Desde aquí cojo aire y exhalando. Camino con mis deditos hacia adelante y estiro bien la espalda. Cabecita relajada. Bien, voy a inspirar. Y exhalando, vuelvo redondito hacia arriba. Redondito, redondito, redondito. Hasta que estiro la espalda. Bien, vamos a coger unas pesitas, unas latas y más botellas. Algo que tengáis que os pueda servir. Vale, lo vamos a usar durante casi todos los movimientos. Vale, de momento nos vamos a poner en esta posición de rodillas, con el glúteo en los talones. Bien, cogiendo las pelotas en la mano. Inspiro, llevando los brazos en cruz. Y exhalando, voy a hacer una lateral flexión bien grande. Inspiro, volviendo al centro. Y exhalando, me voy hacia el otro lado. Estiro bien el lateral. Inspiro en el centro. Exhalo y me voy lateral. Estiro, estiro, estiro. Una más, inspiro. Y exhalo y estiro lateral. Muy bien. Inspiro en el centro. Y exhalando, relajo. Bien, empezamos haciendo algunos movimientos que vamos a imitar de los que se suelen hacer con las correas del reformer. Desde aquí, nuestros pesos van hacia el frente. Bracitos al lado del cuerpo, hombros bien relajados. Desde aquí, inspiro. Y exhalando, llevo los brazos al frente, a la línea del hombro. Inspiro, relajo. Y exhalo. Y dos, arriba. Ombligo siempre conectado. Y mis hombros están relajados. Cojo aire. Y exhalo, arriba. Inspiro. Y cinco, arriba. Cojo aire. Ombligo fuerte adentro. Y exhalo, arriba. Y una más. Inspiro. Y exhalo, arriba. Me quedo. Inspiro, abro brazos en cruz. Y exhalando, cierro. Ahora tenemos peso en las manos. Pero siempre me gusta decir a mis alumnos que cuando abro los brazos y no llevo peso, cuando cierro me imagino que hay algo que pesa mucho y lo hago con actitud. Inspiro, abro. Y exhalo y cierro. Cojo aire. Y cierro. Y exhalo. Y una más. Inspiro. Y exhalo. Bien. Cojo aire. Brazos en cruz. Exhalo. Línea de la cadera. Inspiro, arriba. Y exhalo. Cojo aire. Abro. Exhalo. Y ombligo fuerte adentro. Inz. Y cierro. Venga, con actitud. Vamos. Inz. Y exhalo. Y dos más. Exhalo. Bien. Y una más. Inspiro. Y exhalo. Bajamos a la línea de la cadera y las pelotitas se van a poner, las pelotitas o peso, mirando hacia detrás. Y desde aquí vamos a inspirar hacia el frente un poquitín. Es como un barco vikingo. Exhalo. Detrás. Inspiro. Vale. Como el barco de las norias. De las norias de las ferias. Exhalo. Solamente este rango de movimiento. Inspiro. Y detrás. Inz. Y atrás. Diría que nos quedan dos. Inz. Y atrás. Ombligo fuerte. Inz. Y exhalo. Bien. Inspiro. Golitas hacia adelante. Exhalo. Exhalo. Flexiono los codos. Inspiro. Extiendo. Y exhalo. Y dos. En todo momento. Cuando exhalo. Ombligo fuerte. Adentro. Arriba. Inspiro. Y arriba. Inz. Y arriba. Y dos más. Arriba. Y uno más. Arriba. Bien. Relajo. Cambio el sentido de las pelotas. Bracitos pasan el eje del cuerpo. Inspiro. Y exhalando. Brazos hacia detrás. Cojo aire. Y atrás. Inspiro. Espalda larga. Y tres. Cojo aire. Y cuatro. Vamos. Atrás. Inz. Y atrás. Y cojo aire. Y atrás. Y dos más. Atrás. Y uno más. Atrás. Bien. Inspiro. Subo hacia el techo. Exhalo. Círculo grande hacia afuera. Cuando llego a mi cadera. Inspiro de subida. Y exhalo. Y círculo grande. Y son dos. Inspiro. Exhalo. Círculo grande. Y cojo aire. Ombligo fuerte adentro. Venga. Cuatro más. Inspiro. Exhalo. Círculo grande. Y cojo aire. Y círculo grande. Y dos más. Inspiro. Exhalo. Y uno más. Inz. Y exhalo. Vale. Nos vamos con los brazos al frente. Vamos a abrir más de la línea que hemos hecho antes. Vamos a estirar un poquito el pectoral. Inspiro. Llevo los brazos por detrás. Y exhalando. Vuelvo. Y cierro. Intento tener controlada mi caja torácica. Que no me pase esto. ¿Vale? Es un poquito más controlado. Escojo aire. Controlo caja torácica. Y voy lo más que pueda hacia detrás. Y exhalando. Vuelvo. Estiro bien los hombros. Cojo aire. Estiro hombros. Estiro pecho. Y exhalo. Y vuelvo. Y cojo aire atrás. Exhalo. Y vuelvo. Y dos más. Inspiro. Exhalo. Detrás. Y una más. Exhalo. Y relajo. Muy bien. Desde aquí. Vamos a dejar las pelotitas un poco hacia adelante. ¿Vale? Estiramos un poquito lateral. Igual que antes. Sin las pelotas. Descansamos un poco. Vuelvo al centro. Inspiro. Y exhalando. Esfiro. Y la última. Inspiro. Exhalo. Ok. Volvemos a coger nuestros pesitos. Bien. Desde aquí. Los codos flexionados. Bien pegaditos al cuerpo. Y nuestros pesos. Miran hacia arriba. ¿Ok? Espalda bien larga. Ombligo conectado. Inspiro. Y exhalando. Estiro los bracitos hacia adelante. Inspiro. Abro. Y exhalo. Y cierro. Inspiro. Y exhalo. Y adelante. Y cojo aire. Y cierro. Bien. Inspiro. Exhalo. Alargo. Ins. Y cierro. Cojo aire. Y exhalo. Inspiro. Y cierro. Bien. Vamos. Ins. Exhalo. Exhalo. Cojo aire. Y cierro. Y nos quedan tres. Alargo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Y exhalo. En la última. Ins. Exhalo. Ins. Y exhalo. Exhalo. Bien. Ay, perdón. Nos vamos arriba. Pelotitas juntas. Codos flexionados al lado de la cabecita. Sí. Intento que no se me abran los codos. Me intento mantener aquí. ¿Ok? Tenemos los pesos aquí arriba de la cabecita. Desde aquí. Inspiro. Y exhalando. Exhalo. Inspiro. Flexiono. Y exhalo. Y dos. Cojo aire. Y exhalo. Y tres. Solamente se mueven mis codos. Arriba. Y ins. Y arriba. Y poco aire. Y arriba. Y el último. Arriba. Y ahora sí. Inspiro. Y relajo. Vale. Estábamos aquí de ladito. Vale. Nos vamos a poner del lado. Con las piernas flexionadas. La pierna de arriba. Perdón. El pie de arriba se pone delante del pie. De la pierna de abajo. ¿Vale? Manita encima de la rodilla. Vamos a hacer una lateroflexión. Pero fácil. Nos quedamos sobre esta rodilla que tenemos delante. ¿Ok? Desde aquí. Inspiro. Espalda larga. Y exhalando. Me apoyo en la rodilla. Y me voy de ladito. Extiendo. Y en la cadera. Inspiro. Vuelvo al centro. Y exhalo. Y arriba. Inspiro. Y en el centro. Y exhalo. Arriba. Estiro. 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 Venga. Una más. In. Y exhalo. Arriba. Bajo. Y relajo. Y cambio de ladito. El pie de arriba. La hace de candadito. Al de abajo. Manita encima de la rodilla. Cojo aire. Y exhalando. Lateroflexión. Y estiro. Inspiro. Abajo. Relajo. Exhalo. Arriba. Inspiro. Relajo. Exhalo. Arriba. Y una más. Exhalo. Arriba. Bien. Vuelvo al centro. Y relajo. Muy bien. Bueno. Lo tenemos. Pues hacer un poquito de posición de descanso. Perdón. Me vengo aquí. Vale. Un poquito de posición de descanso. Estiro bien la espalda. Manita derecha se va a venir por encima de la izquierda. Que es como si volviese a estirar lateral. Me vuelvo al centro. Manita izquierda se viene por encima de la derecha. Vale. Vuelvo redondito. Vuelvo redondito. Por ejemplo en cuadrupedia unos gatitos os vendrían genial. Vale. Y bueno de todos modos pronto os pondré una sesión de estiramientos para que sea más general. Y para que os sirva para cualquier sesión o bloque que vayáis haciendo. Vale. Bueno. Pues muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado darle a like. Sin vosotros esto no sería posible. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.